¡Ajú! Ya yo no soy un pelado Ya yo no soy un pelado Recibió un beso maldita Primera vez en su vida Recibió un beso maldita Primera vez en su vida Sobre la balsa mina Del patio de Belcilda Sobre la balsa mina Del patio de Belcilda Sobre el lugar No trate el hijo ajeno así Suave, bruta No trate el hijo ajeno así Suave, bruta Si busque calles y tienes Me parece que carece De un boque mi Dios de a tu lado Por regla esta boquita floja Me vengo a largo Mi barba de cuidado De un lecito que el borota Al ve a tomar De observado Ay quien se metió Ay quien se metió Ay otra piel ¿Qué te parece? Ay otra piel Ay otra piel ¿Qué te parece? Ay otra piel Ya yo no soy un pelado 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 Avisan de boca en chica Que en el cantil de Medina Avisan de boca en chica Que en el cantil de Medina Se fue a morir sabina Tirando dinamita Se fue a morir sabina Tirando dinamita Suave bruta 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 Que no se le ocurra nada Que no se le ocurra nada Que no se, que no se Montaste la cayó jamás Le dejé una escondilla rota La patita floja y la quica por la boca También le pongo la boca Y en la patita lo daba ¿Y quién se metió? La campeona ¿Y quién se metió? La campeona Ay, yo también ¿Qué te parece? Ay, yo también Ay, yo también ¿Qué te parece? Ay, yo también 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 Gracias por ver el video.